y nosotros aquí le estamos haciendo simplemente, simplemente de sparring, ¿verdad? para que ahorita que entre con todo el sabor este tema vamos a hacerlo para que todo pero todo el público baile no puede quedar ninguna chica sin bailar así que vamos a recordar este tema como me gusta para el pollo perrón que como sufre con este tema y todo mundo nos vamos a bailar este tema está diseñado para que se llene toda pero toda, toda, toda la pista vaya, vaya vaya, vaya una guapa para botugar una salsa para enamorar organización de remoto loco la 45 se viene a reportar para mis aigadas el capulín para César para el pollo perrón ya se acabó el sufrimiento que sentí en mi corazón toda la vida yo soñé con este amor tú has llegado a liberarme del dolor tú has llegado a liberarme del dolor todo lo pasó ya se hace la peñizcaro ya se hace la peñizcaro y ya estamos aquí toda la clica 10 ahora mira mi compa el delincuente sonrisas y el cupia con ti siempre necesita me guía como dice tú eres esa luz que me guía tú eres esa luz que me guía tú eres esa luz que me guía siempre soñaba tu cara eres siempre tú quiero que seas siempre tú ¡Exacto! ¡Hasta los reyes! ¡Pollo perrón! ¡Exacto! ¡No, no, no! El cebracén ya está de fresa no está bailando ¡Échale un pinche guajolotazo! porque está de fresa ¡Ándale! ¡Fresa! ¡Qué bonito, venga! ¡Vamos, manzanitos! ¡Venga, guapa, guapa! ¡Ahora! ¡Ya viene, ya viene! ¡Ándale! ¡Súbele, papá perro! ¡Dice! ¡Sí! 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 ¡A mi mundo ya lo veo de color! ¡Cómo dice Javier Barbuta! ¡Desde aquel día Soy un preso de tu amor! ¡¿Cómo dice Javier Barbuta! ¡Ahora! ¡Está bien! ¡Ándale! Que algún día tú me besabas Y es tú la que vive en mi espada Adelante Javi La luna soñando Nosotros regresamos en un ratito Adelante Manhattan Quiero que seas siempre tú Oye que se va Adelante Manhattan Moncada Moncada Moncada